No pasa nada, yo tengo a mis tres hijos, mis tres hijos me quieren, me ayudan, me apoyan, están conmigo y les adoro, les adoro a morir y es que vamos... No, no te olvides de Celio. No, no me olvido de Celio porque también Celio, Agustín, todos mis primos. No, no vale. Pero aparte de eso... No vale. No vale. Sí, sí vale porque Agustín también ha sido un gran apoyo, lo que pasa es que Celio es mi gran apoyo en estos momentos. No me entonéis, no me entonéis. No, 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 ¿sabéis qué pasa? Que yo soy como soy, te lo digo abiertamente. Celio es la persona que está más cerca de mí en estos momentos. Ha sido como un regalo de Dios, siempre lo digo. Ha sido como este ángel que viene a ti, a tu vida, en un momento muy triste, un momento horroroso. Y bueno, pues es una persona que me ayuda, que me comprende, que me hace sonreír, que me hace ver la vida de otra manera, que me aporta muchas cosas buenas, que le encanta que trabaje, que no es nada machista, que bueno, tiene muchas... Era lo que tenía Palomo entonces. Tiene muchas... Bueno, tú todo lo dices. Pero bueno, la verdad es que Celio es así. Celio es como es, es un ser, sobre todo eso, que es respetuoso y me hace sonreír. Porque Palomo parece ser que no te dejaba trabajar a lo mejor lo que tú querías, como eran tus... No hablemos de eso, por favor, de verdad. Mira, te invito a hacer... Bueno, vamos un poquito, un poquito, tres, dos, tres. Comentaste que era muy pronto para hablar de una relación con Celio, porque claro, empiezas y es que es normal, no conoces a una persona. Ahora que ya la conoces, puedes decir que estás enamorada. Mira, yo a Celio, en realidad toda mi familia no les veía desde hacía, pues intercaladamente como unos 34, sí, desde que nos casamos prácticamente me alejé de mi familia, cosa que he hecho muy mal y que siempre me están, desde luego, acusando y tienen todo el derecho. Perdona, me preguntaba si... Claro, que al principio cuando te veíamos, Kenel, decías, dame un poco de tiempo, yo no puedo decir si esto va a ir a más, si esto es una relación, de momento he tomado un contacto que dejé hace tiempo, pero ahora que ya lleváis un tiempo de relación, ¿podrías decir que estás a gusto con una persona y es tu pareja? Bueno, realmente llevamos saliendo, digamos, los dos así, un poco... Un poco en plan pareja. Sí, un poco en plan, pues, pero conmigo siempre, muy bien, o sea, amigos que se sujetan la manita y lógicamente, o sea, es normal, vamos, somos una pareja del siglo XXI. No, 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 porque es la verdad, yo es que, vamos a ver, me llevo muy bien con Celio, le quiero muchísimo, ¿me entiendes? Y lo que será, será, o sea, es que lo que será, será. Llevamos muy poco tiempo saliendo, entonces las cosas se ven poco a poco, enamorarse es algo mucho más profundo, más serio. Tienes que dejar pasar un tiempo para asimilarlo todo, yo estoy empezando de cero, ¿me entiendes? Y Celio es la persona que me está haciendo sonreír, que ya es bastante, es una persona que es fantástica, que ha entrado en mi vida en un momento, pues, muy bonito, pero bueno, Dios sabrá lo que tiene para mí, espero que... O sea, ¿cómo te hemos visto con la familia de Celio también? Pues sí, mi familia, es lógico, es que son mi familia, son mi sangre, pero Celio es Celio, eso es verdad, no voy a mentir. Celio es Celio, Celio es una persona muy especial en mi vida, una persona que está ahí, como te he dicho, la persona que me apoya, la persona que me respeta y me hace sonreír mucho. ¿Y cómo lleva Celio lo de los medios de comunicación? Porque tú eres una persona, mejor que estás un poco habituada, desde que te casaste con Palomo... Pues la verdad es que yo prefiero que Celio se mantenga totalmente a la margen, como él quiere y como su familia quiere, él se debe a un trabajo muy serio, es un trabajo en el que está lógicamente siempre, pues, quieras o no, tiene que tener su mente muy centrada y a él no le gusta, por supuesto que no le gusta haberse mezclado en esto. Pero lo lleva muy bien, lo lleva con mucha dignidad, como digo yo, os respeta, respeta vuestro trabajo, ya te digo, es una persona que respeta mucho y, bueno, yo lo que pido es que, bueno, que lo comprendáis y que lo... No, y que lo comprendáis porque ahora salen como ex-mujeres que dicen que quieren hablar, que si se portó mal... Bueno, no, él nunca, jamás, es un caballero, eso lo puedo decir yo. No, 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 es un caballero en todos los sentidos y siempre hay gente que intenta aprovecharse de una situación, pero no, pero no, porque, ya te digo, Celio es lo que es, es un señor. Te hago una pregunta, ¿irías a visitar una exposición de Palomo Linares? ¿Sí me perdona? ¿Irías a una exposición de Palomo Linares de los... Ya he ido a muchas, he ido a montones y siempre le he apoyado. Parece que viene la inspiración, la inspiración. Vamos a pasar página de esto, ya fui a muchas exposiciones y ya, bueno, pues... ¿Y diseños qué tal? Siempre. Los diseños muy bien, ¿eh? ¿No me había sobrado mis diseños? Mis diseños van muy bien, tengo una nueva colección, como sabéis, la tengo en el corte inglés y, bueno, muy bonita, se llama Renacer y ahora estoy sacando nuevas cosas también para el verano, que van a ser... No, no, paro, la verdad es que no, tengo muchas ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar porque es una forma también de mantenerme... Bien, conmigo misma y al mismo tiempo, pues me hace muy feliz, me hace muy feliz el trabajar, sí. Y además, aparte de eso... ¿A qué te arrepientes de haberlo dejado un poco de lado el trabajo? Mira, yo... ¿De haber dejado a la familia de lado un poco? ¿Sabes lo que te digo? Que todo tiene su porqué. Cuando yo dejé mi trabajo hace cuatro años, fue por lo que fue. Yo, como siempre he dicho y lo seguiré diciendo, lo dejé por Sebastián, por cuidarle, porque, bueno, pues no, no pararé de decirlo. Es la persona que he amado, que he respetado y que he cuidado toda mi vida. Y seguirá siendo en mi vida alguien importante, porque una persona que ha sido lo máximo en tu vida, que tienes tres hijos maravillosos durante 34 años de convivencia, no se puede borrar jamás, jamás. Siempre está ahí y estará. Y con mucho respeto, pese a lo que pese, mucho respeto. Ya has dicho, pasa página de asuntos legales, ya están terminados, ¿no? Sí, totalmente. De verdad, y ya... ¿Por qué no tienes ningún tipo de relajador que te pueda... Bueno, mis hijos, lógicamente. Ojalá algún día podamos hablar por nuestros hijos, sería maravilloso. Yo soy una persona abierta a todo, ¿sabes? Yo a él le deseo lo mejor, de verdad, que sea feliz. Pues eres muy maja, porque él ha dicho cosas tuyas, como que si fuiste tú la que tuviste otras personas en la relación... No, él sabe que no. Él sabe que soy incapaz y que sería incapaz. Yo le amé, le respeté y le he cuidado a morir. Y eso, hasta que me muera, lo diré. Y es así, yo soy como soy. Y seré siempre como soy. No cambiaré nunca. Y no queremos que cambie. Gracias, muchas gracias.